Para mí es como una familia Lo conocí y me gustó mucho y desde que vi que todos los niños, bueno, que todos vivimos las mismas experiencias y me sentí como mi familia Lo que me ha ayudado es vivir como una persona normal, solo que nos cuidamos, nos cuidamos más, tenemos una mejor condición de salud Bueno, pues me ha ayudado en que sé que hay más niños como yo y pues que no estoy sola Para mí Tonalia es un lugar, una reunión, algo, donde puedes aprender a vivir con diabetes mellitus, a controlarte más Y conoces más gente como tú, bueno, con diabetes Y pues ya no te sientes tan solo Es una experiencia con mi padre que, no sé, se vive cada año Es muy diferente a muchas dinámicas, aprendes a conocer gente nueva, a vivir bien, no te sientes única En las jornadas, por ejemplo, aprendí a cuidarme más Bueno, fuimos a Six Flags y pues ya sé controlarme más con las subidas y bajadas, literalmente Hemos ido a las albercas y he aprendido cómo se mantiene mi glucosa si estoy en el agua En los campamentos pues se olvidó uno, pero aprendí pues muchas cosas, bueno, que te puedes divertir y todo sin necesidad de comer dulce En Tonali he aprendido a no sentirme mal A aprender a hacer las cosas cuando algo llega a pasar Por ejemplo, cuando se me baja la glucosa he aprendido qué hacer He aprendido a no espantarme He aprendido cómo viven los demás, que no soy el único Conocí que es una vida mejor y no me dejé deprimir por la diabetes, simplemente yo quiero luchar He aprendido a dejar miedos, he aprendido a inyectarme En ya no estar tan solitario y aprender a aceptar la diabetes como alguien que va conmigo Conocí que es un morado Porque cuando te inyectas mal te sale un moretón Pondría azul Porque es algo que si tú por ejemplo en una pared blanca pones un azul cielo, pintas el azul cielo No va a ser tanto contraste, pero de todas maneras sabes que estás ahí y vas a tener que cuidarlo Sería un rojo Porque el rojo simboliza la sangre y la sangre que todos tenemos Y como que nos unen todos Azul porque es mi color favorito Haces una gran familia Nunca te olvidas de lo que pasa ahí, siempre hay un gran cambio Nunca sabes cómo llegó, pero cuando regresas eres diferente Nosotros sabemos valorar más la diabetes Aprendemos a vivir con ella Y no solo a tenerle rencor o odio por quien nos dio A las personas que vivimos con diabetes Vivamos todos los días y que no pensemos en Ay, esto nos va a pasar y así Que siempre vivamos y digamos Este es un día nuevo y lo vivamos al 100 Conocer a alguien nuevo es muy importante Ayudarle a manejar su diabetes Lo que sepa valorar su vida Y también la de los demás Yo creo que reuniendo fondos para que más niños conozcan el campamento Y más niños se puedan desarrollar en la escuela En su trabajo y fuera de casa Cuando me diagnostican a mi hija Es un golpe muy fuerte Aunque ya sabes muchas cosas de lo que es la diabetes Pero sí es un golpe fuerte Porque te saca de tu estado, de tu órbita Entonces me armé de valor Dije que si yo había podido vivir con ella durante 25 años Pues que iba a poder ayudar a mi hija a salir De los conflictos que esto le pudiera ocasionar Puedo decir también que me hubiera gustado Que cuando me diagnosticaron a mí Existiera un grupo así No lo sé si existía o no Pero me hubiera gustado Para que mi mamá no tuviera que pasar por todo lo que pasó Y bueno, yo padecer muchas cosas Que ahorita mi hija creo que no las ha padecido Ni las va a padecer Es una enfermedad pesada Una enfermedad muy cara Aún sin tener complicaciones Es cara Aquí se aprende demasiado Nosotros nos apoyamos entre nosotros Un árbol solo se cae con una tormenta Pero nosotros somos un bosque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!